La reina Jezabel es un personaje que interesantemente no aparece mucho en la Biblia, pero vale la pena recalcar que ella era capaz de marchitar la vida de quienes la conocían. Por otro lado, uno podrá pensar que una persona con una firme vida espiritual no está propensa a caer en la depresión, pero ese no fue el caso del profeta Elías. La reina Jezabel amenazó a Elías con quitarle la vida. De esa forma la depresión terminó tomando el control de la vida de este hombre de Dios. Dios promete apoyarnos en los altos y bajos de nuestras vidas a fin de sobreponernos y salir adelante. Cuando nos mantenemos unidos a Dios por medio de la oración, podemos confiar en que nuestras tristezas son reemplazadas por una profunda paz. El Salmo 42, versículo 5 dice, ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Nunca olvides el valor que tienes y los logros que de la mano de Dios has conseguido, porque es muy fácil olvidarse de ellos en los momentos duros y enfocarnos en lo negativo de nuestras vidas. Guiado por Dios, Elías retomó el control de su vida y supo reenfocarla y entender que su Señor continuaba teniendo un plan perfecto para su vida, así como él tiene un plan perfecto para la tuya. Que Dios te siga bendiciendo.